Y dime que puedo hacer Eso de olvidarte ya no intenté Que no encuentro remedio, lo sabes bien Intentaré borrarte, más no porré Y dime que puedo hacer Eso de olvidarte ya no intenté Que no encuentro remedio, lo sabes bien Intentaré borrarte, más no porré Es un secreto, vos es que te busco y no te encuentro Desapareciste o te mezclaste con mis versos Soy una flor marchita del campo del recuerdo Que todo se torna grises Desde que no te tengo Si tu mirada fría congelaría el desierto Hiciste con mi alcoba donde quedó tu recuerdo En la cama queda la silueta de tu cuerpo Y encerrado está el aroma tan hermoso de tu pelo Suena tan absurdo pero no vas a entenderlo Extraño tu sonrisa y esas noches de invierno El dulce de tu mirada y el sabor de tus besos Ahora beso la botella pero no es lo mismo crelo Y ahora bebo solo pa' no recordar tu nombre Intento refugiarme pero ya no encuentro en donde tu recuerdo Me persigue cada hora, cada instante No encuentro la salida, noches frías todos los martes Es rara la noche que no intento salir a buscarte Me prometí no seguirte y creo que voy a fallar Mi orgullo me lo impide, no quiero necesitarte Tu fuiste la que se fue y se olvidó de amarme Y dime que puedo hacer, que eso de olvidarte ya lo intenté Que no encuentro remedio lo sabes bien Intentaré borrarte mas no podré Y dime que puedo hacer, que eso de olvidarte ya lo intenté Que no encuentro remedio lo sabes bien Intentaré borrarte mas no podré Tocando la guitarra, toda la madrugada Abrazando a la almohada, queriéndote en mi cama Recostando en la sala, te llevaste mi alma Soy yo la que te ama, si te vas no queda nada Anoches desvelándome pensando si te vuelvo a ver Soñando que te toco y siento tu suave piel tan fría Son mis tardes, perdido por una mujer No aprendí como amarte, fallé, me toca perder Jugando a recordarte, olvidando todo el ayer Hice una tan simple y te juro que no lo es Mirando nuestras fotos, pensando en que pudo ser Recordando las noches que jamás van a volver Y dime que puedo hacer, que eso de olvidarte ya lo intenté Que no encuentro remedio lo sabes bien Intentaré borrarte mas no podré Y dime que puedo hacer, que eso de olvidarte ya lo intenté Que no encuentro remedio lo sabes bien Intentaré borrarte mas no podré No podré ya No podré ya lo intenté No podré ya lo intenté Gracias por ver el video.